Todo a Cristo yo me rindo por el fin de serle fiel Para siempre quiero amarte y agradarte solo a Él Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy Los placeres he dejado y les sigo desde hoy Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Todo a Cristo yo me rindo, siento el fuego de su amor Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria, mi Señor Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me rindo, quiero serle fiel Todo a Cristo yo me rindo, quiero serle fiel Amén 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 Amén